Y bueno, se dio que Claudia se atendía en la peluquería de Giordano y así fue que empecé la relación de ir a la casa a atenderla. Entonces se daban que volvían de Europa para hacer los eventos como bautizo y todo ese tipo de cosas familiares. Entonces yo iba a la casa a peinarla a ella, a peinarlo a él, a cortarle, a prepararlo, a preparar las nenitas. Era siempre muy familiar el encuentro que teníamos. Era, te diría que, un poco más que amistad, era íntimo porque era en la casa, estaba con su mamá, Claudia y todo, muy íntimo. Bueno, ¿qué te pasó hoy cuando te enteraste de la noticia? Y fue muy triste porque veníamos con mi hijo en el auto y escuchando así términos como... ¿Se descompensó? Cosas así, pero no sabíamos de quién hablaba. Entonces cuando dijeron, iba a haber luto, y ahí escuchamos la palabra Maradona y sí nos sorprendió. Y fue así como, viste, te angustiás porque decís, es que alguien como de la familia, aunque lo dejas de ver, pero si ya tuviste una relación, te pasa eso. Nosotros sabés que él nos vino a saludar, para nosotros era importante porque encontramos que nos reconoció, porque si no hubiéramos sido alguien para ellos que les importaba, hubieran pasado de largo. Sabés que estaban acá por la zona, que sabés que estuvieron en Villa Libertador. Y después que, esa vez en Crespo nos pasó que la gente de alrededor o gente de otros lados llamaba, que él había estado en Crespo. ¿Estuviste relacionada, vinculada, mejor dicho, cuando ellos estaban en qué parte de Buenos Aires? En realidad, cuando yo empecé a relacionarme, ellos estaban en Europa. Venían para sus eventos personales, como yo te decía. Desde el Mundial 86, que ella cada vez que se jugaba el partido a Argentina, iba a la peluquería para que la peinara, la otra chica la tenía que hacer las manos, era como una cábala. Si al día que fuese, eso se hacía. Y ella no quería hacer prensa, así que teníamos que hacer todo como para que la prensa no la encuentre. En el anónimo. Sí, porque era así. Ella siempre tenía un perfil muy bajo, Claudia. ¿Cómo era la relación que tenían en ese momento, más allá de que ella es perfil bajo? No, en ese momento era una relación muy familiar, las nenas muy... Él muy cariñoso con las nenas. El día del casamiento pasó que Yanina es una de las nenas que tenía como 3, 5, 6 meses y el mío, Nicolás, tenía días, entre 10 y 12 días. Porque es de los últimos días de octubre y el 9 era el casamiento, 9 de noviembre. Así que el momento que ya la peiné a Claudia, había que cortarle el pelo a él y prepararlo para la boda, que era antes del mediodía. Y él se había puesto a jugar con la nena y mi nene y mi bebé, haciendo pesas con las manos y no entraba en que se tenía que terminar. Es decir, cosas así, con los niños era muy apegado. ¿Te tocó tratar con un Maradona en uno de sus mejores momentos? ¿O en su mejor, tal vez? Sí, en su mujer. En su mejor. Porque yo te digo, desde el 85 hasta el 93, 94 que me vine, que sí. Y después, ¿cuándo vino acá? En el 96. Sí. Marzo del 96 vino. Y la foto que ustedes pueden ver, una de las fotos que está acá colgada, ese es Ninh Nahuel, que tenía cuatro meses ese día, ¿sabes? Cuando vino Maradona acá. O sea, que estuvo en este local. En este local, sí. Aparte de las veces que nos vimos en Buenos Aires, que mi marido, Walter, con otros compañeros iba a jugar al fútbol, en la quinta que tenía. Decía que tenía una relación, sí, grata, grata. Concretamente, no era porque vino a Crespo, sino porque estuvo en Libertadora. Así era y de ahí vino para acá. Claro. Pero ella, sabiendo que yo estaba cerca, consiguió el teléfono. Y entre las chicas de la recepción, ahí en Villarubicador, hicieron los tratos como para poder encontrarnos, ¿entendés? Y bueno, así fue que Walter le fue a dar bien la dirección a mi esposo. Y concretaron el horario para venir un día sábado acá, que era como su día libre de allá. Y bueno, así fue todo. Desde ir a la boda con mi hijo, fuimos al casamiento. Es decir, como cosas siempre, todo lo que era familiar, eso participábamos. Bueno, ¿dónde fue la boda? ¿Cómo fue? En el Luna Park. Y bueno, mi hijo en ese momento, como yo te decía antes, era muy pequeño. Se tenía su nurse especial porque era el más pequeño del grupo de los niños. Así que muy emocionados. Hasta en el Diario de la Nación, que te mostré un párrafo ahí, que hicieron mención a que Nicolás era el bebé más pequeño, sí. Bueno, qué lindo poder contar todo esto, ¿no? Son emociones encontradas si uno se pone a pensar. Hoy sí. ¿Por qué es un día triste? Porque todo lo que está dentro de lo que es el deporte, por un lado ven todo eso que él dejó y por otro lado hay cosas que no nos gustaban tanto, pero se las permitíamos porque es todo lo bueno que nos dejó. Entiendo. Bueno, y justamente, ¿así lo recordás? Totalmente. Yo le recuerdo la parte más linda, la parte emocionada que siempre tenía hacia los niños. Esa parte es lo que más me queda. Bueno, vos me decías que te tocó cortarle el pelo a Claudia en varias oportunidades, pero también prepararla para el civil. Sí, porque ahí uso una capelina azul, combinada todo con lo que era el traje que tenía, en azul y dorado, los bordados. La verdad, impecable. Sí, estaban hermosos. ¿Y quién se ocupaba? ¿Walter? No, no, yo, yo. Yo le corté el pelo. No siempre le cortaba el pelo cuando iba a la casa, ya te digo, para estos eventos familiares y para el casamiento también. Bueno, queda algo memorable, digo, para vos, ¿no? Para tu familia, en realidad, y para nosotros, saber que alguien de acá tuvo contacto directo y ha hecho que tuviera en su momento algún momento en este espacio. Sí, sí, es así, porque parece que justo ahora lo decís porque falleció, porque muchas personas dicen así, son buenas las personas cuando fallecen. No, todos tenemos lo nuestro que es un poco, no demasiado bueno, y lo otro que hay que destacar. En esa parte yo me quedo con lo mejor, porque siempre para equivocarse todo nos pasa. Y yo me quedo con lo mejor, que a mí siempre me pasó, que me tocó vivir esos momentos lindos, de los bautizos, del casamiento, de los cumpleaños, y bueno, me quedo con eso. Y siempre te trataron muy bien. Sí, la verdad que sí. Los momentos de motivo cuando lo del 86 fue una cosa de llamarte y de festejar, y viste esas cosas que vos decís, si no sos tan allegado y no te aprecian, no te pasa. Bueno, te felicitamos porque nosotros sabemos lo excelente que sos en lo que haces, pero por otro lado, bueno, siempre codeándote de figuras memorables. En realidad a uno le parece que era un poco por lo que yo podía llegar a brindar, pero también se daba que yo estaba en un entorno como era la peluquería de Jordano, que las personas así como reconocidas en el ambiente artístico o futbolístico pasaban por ahí. Si después vos no brindabas lo que se necesitaba, no te volvían a llamar. Porque uno tenía que ir a la casa, eran las 10, las 11 de la noche de un sábado, era un domingo, vos ibas. Y si no brindabas eso, probablemente la segunda vez no te llamabas. Entonces uno ponía de lo suyo, pero ellos también primero te daban el lugar. Gracias Alicia por darnos tu testimonio, si así se quiere, de tu contacto estrecho. Y por otro lado también por recordar a quien seguramente ha hecho que todos los argentinos en algún momento confiéramos o depositáramos todas nuestras esperanzas en algún partido de fútbol. Cuestiones que tienen que ver también con su vida familiar, porque siempre las expuso. Sabemos que él fue muy mediático. Y bueno, las cosas se fueron tergiversando, si se quiere, ¿no? Porque Claudia hoy es la mediática, hoy está participando de los medios y bueno, lamentablemente él ya no está. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, como te decía antes, quedarse con lo mejor, eso nos ayuda a que tengamos ese recuerdo, ¿no?